Bienvenidos al noticiero que te cuenta la sabia decisión del gobierno para proteger nuestros datos. Chañaño, segurito que es en un supersistema de alta seguridad encriptado en un servidor a lo bestia. No, en realidad será en un servidor de CNT. Así lo mencionó Michelena a través de su cuenta de Twitter. La seguridad de los datos de los ecuatorianos nos compromete a tomar medidas eficientes. Por eso hoy presento la política de seguridad de la información de las entidades del sector público con la que alojaremos todos los datos del gobierno en el datacenter de CNT. Uy, papá lindo, en CNT. Si hasta mi sobrinito se hackea los canales. ¿Qué fue sobrino? Póngase pila para ver el partido. Listo, tío, ya está hackeado. Vamos a ver el partido. Bien, bacán, mi sobrino. Oye, usted es pila. Sigue, tío, yo estoy en otra cosa por acá. Oiga, tío, ¿qué pasa, mijito? Oiga, tío, mire, cuando usted vaya donde esas niñas, no pague con tarjeta, tío. No, no, mijito, no. Yo jamás haría eso. Yo no iría por allá, mijito. Eso nunca le faltaría el respeto a su tía, mijito, papito. No, no. Bueno, yo le digo nomás, porque uno se encuentra nomás los datos por ahí. Y más cuando es fácil, pues, entrar en estos servidores. ¡Ah! Uno encuentra de todo. Miren, no pretendemos generar conmoción ni tampoco dudar de los equipos que tienen. Que la sátira sirva precisamente para que se tomen todas las medidas de seguridad. Ojalá y ese proyecto que envían a la asamblea pueda aprobarse. Porque como sabemos, la asamblea no es que trabaja que de bruto como trabaja, ¿no? Lo que ha pasado no es algo pequeño, es algo muy grave. Y aunque esa brecha fue cerrada, es posible que los datos ya estén en malas manos. Pues loco, ¿y qué podría pasar con esos datos expuestos? Bueno, muchas cosas. Se expusieron tantos datos que pueden usarse para fraude financiero, suplantación de identidad, estafas e incluso espionaje. Michelena manifestó que para la creación del gobierno 2.0 se invertirán unos 11 millones de dólares. Los responsables de la empresa Nova Strata, quienes se les adjudicó al servidor de donde salieron los datos, ya rindieron versión en la fiscalía. Se trata de William Garcés, quien fuera gerente de la Secretaría Nacional de Comunicación en el año 2012-2013. Y de Agustín Martínez, quien fuera gerente del Banco Nacional de Fomento entre el 2014 y 2016. Obviamente Andrés Michelena no lo dijo así. Puntualmente mencionó. Quienes negociaron la información personal de los ciudadanos pertenecían al gobierno de Rafael Correa. A lo que el machi reaccionó diciendo. Son tan mediocres y predecibles que ya me dan hasta ternuritos. Cogerlos y así peñicarle los cachetitos a este Michelena con esos rulitos que tiene. ¿Qué pasa, compañerita? Oye, loco, te voy a hablar como pueblo. Si este man de Correa está vigente políticamente, es porque estos manes lo reviven, hermano. Acá rato hablan del man. Señores, hay que decir la verdad. El pueblo necesita saberlo y quienes negociaron los datos personales de los ecuatorianos fueron la gente de Correa. ¡Ey, compañerito! ¡Ey, ey! ¡Una cosita, ey! Ve, ahí está el cobarde. Solamente asoma en televisión. ¡Hable serio! ¿Hasta cuándo me echa la culpa a mí de todo? Es que tú eres tú. ¿De aquí a mañana me vas a decir que por mi culpa se secó el río? Ve, no me has dicho nada. Ya mando a investigar. Investígame por qué se secó el río. Este va a tener algún conducto y se está chupando el agua para verlo. No puede ser que todo el que ha trabajado conmigo, yo tenga la culpa. Es más, tenemos otra denuncia. Abogado, a ver, explique. ¿Qué pasó? Sí, claro, cómo no. Tenemos aquí para el señor Correa una demanda de alimentos por el niño Cristian Pelmazo. Oye, ¿qué le pasa? Pues si ese hijo no es mío. No, no, no. Ese no es su hijo. El papá se llama Richard Pelmazo. Pero Richard trabajó con usted. Entonces, usted es responsable solidario, mi señor. ¿Qué ves? Que estos compañeritos, por yo sepas, todo es tu culpa. ¿Sí ves? Todo es tu culpa. Ay, ya se me está cayendo el pelo. Ahí está. ¿También es mi culpa? Puede ser. Investígame por qué se me cae el pelo. De pronto este dejó alguna bacteria y trae bacterias. Eso es. Seguimos con las noticias, amigos. El CNE está alerta ante una posible pre-campaña para las elecciones presidenciales del 2021. Faltan solo 17 meses para las elecciones presidenciales, pero el tablero de opciones ya se empieza a configurar. Pese a que según la ley, los candidatos deben ser elegidos en procesos internos dentro de los movimientos. Algunos nombres ya confirman su presencia en la papeleto. Uy, chañaño, esa nota de las primarias es pura lámpara. Ya los partidos tienen su ficha. O vas a creer que este man de lazo, que está que gasta plata como loco, al último va a decir, yo cedo mi puesto, que otro sea el candidato. No, pues. Bueno, tienes razón. De hecho, por la actividad del lazo es que el CNE se está poniendo pilas. El consejero de mayoría, José Cabrera, aseguró que solicitaron a la dirección de fiscalización abrir un expediente de oficio para analizar el video del lazo. Mientras el vicepresidente del CNE y consejero de minoría, Enrique Pita, en cambio dijo que el organismo no puede sancionar campaña anticipada, pues no lo contempla el Código de la Democracia. La verdad, amigos, es que resulta bastante complicado sancionar este tipo de cosas. El solo hecho de que lazo opine de un tema, salga en televisión o asista a alguna charla, es política. Ahora, si el CNE no quiere campaña anticipada, ¿ya por qué les impide hablar? Sí, perdón, una cosita. No, señor lazo, no, 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 no queremos escuchar. Pero es que necesito decirle algo. No, por favor, no. Todo lo que usted diga puede ser interpretado como política y campaña anticipada. No. Pero será posible, déjeme hablar. Ya, no, será posible que no me dejan hablar. Por favor, silencio. Pero por favor, déjeme decirle. Por Dios, ya, basta, cállenlo. Pero es que, es que, por Dios, señor lazo, silencio. Nosotros queremos demostrarle al país que como CNE somos un órgano de fortaleza para la Constitución. Eso quería decirle, que eso se iba a quebrar. Yo, eso les pasa por no tener un banco seguro. Por eso mejor vengan con el mío. Ahí sí la platita está bien segura. La invierten cositas mías, pero la repongo. Eso es importante, ¿verdad? Esta pausa es para decirte que puedes ayudarme a seguir creciendo como canal en YouTube. Puedes ser mi auspiciante o también mi productor ejecutivo. Escríbeme al WhatsApp y te digo cómo. Y si quieres ver los videos anteriores, en la descripción del video te dejo el link. Ponte pilas. Y no se olviden, amigos, de adquirir sus entradas para mi show de Standard Comedy este próximo miércoles 25 de septiembre en el Teatro Las Cámaras. Vamos a estar con grandes comediantes como Orlando Quiñones, El Guardia Pihuabé, La Magia de Black Moon y, por supuesto, Mi Persona. A tan solo 5 dólares, las entradas están a la venta en las boleterías del teatro, al lado del Hilton Colón, en la avenida Francisco de Orellana. Te espero. Continuamos con más noticias. Alianza País estaría pensando lanzar a Moreno a la reelección. Y no es broma. Y aunque es una versión no oficial, sí es algo que se ventila en los pasillos. En los pasillos del manicomio, ñaño, porque hay que estar loco para pensar en eso. Bueno, se conoce que otra de las opciones que analiza Alianza País sería al vicepresidente Otto Sonnelsholzner. Y no, no es que esté sorprendido, la cara de él es así. Aunque sería bueno saber qué piensa. La verdad es que todavía no salgo del asombro de ser vicepresidente, por eso la cara se me quedó así. Y ahora me quieren hacer presidente. Digo, no, o sea, si ya me jugó la suerte primero siendo vicepresidente, quién sabe y me juega la suerte siendo presidente. Digo, otros se han matado siendo candidatos y no han llegado nadie, el otro está preso. Y yo así de abacamú. Entonces, quién sabe. Quién sabe. Y en noticias relacionadas, amigos, Andrés Paez también quiere ser presidente. Y aunque su primer objetivo es lograr la personalidad jurídica del movimiento Nosotros, o sea, de él, o sea, no de nosotros, o sea, ya, 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 ya. Ustedes me entienden. Por ello recorre todo el país para recolectar firmas de respaldo. Ah, caramba, ahora todos quieren ser presidente. Bueno, es un derecho, todo ciudadano lo tiene. La gente al final decide. Y es que aunque no les parezca, amigos, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Básicamente este año ya se fue y el próximo es netamente electoral. Y allí que ya se barajan algunos nombres. Como Gustavo Larrea, director de Democracia Sí, quien confirmó que su organización presentará candidato propio. Obviamente aplicó la de lo humilde. Bueno, si el pueblo quiere, yo seré candidato. Otro nombre es Isidro Romero Carbo, expresidente de Barcelona, que también quiere llegar a ser presidente. En sus redes publicó. Siempre he dicho que quisiera devolverle al Ecuador todo lo que me ha dado. Pero esto dependerá de ustedes. O sea, del voto, puñaño, vota. Hasta la iglesia quiere meter ficha. Se trata del movimiento cristalino democrático Mocrit, que busca personería jurídica y su precandidato sería Marcel Jiménez. Beto a saber quién es. Por último está Nebot, que tiene a todo el partido cojudiando. Que lo va a pensar, que lo va a pensar, que lo va a pensar. Y mientras él lo piensa, está que recorre el país en sus reuniones, en sus charlas. La revolución ciudadana aún no tiene candidato. Y están a la espera, obviamente, de que Correa logre inscribirse. Sea como vicepresidente o como asambleísta. Claro que si gana como vicepresidente, su primera actividad sería barajar al presidente. Sí, añito, baraja, baraja, porque aquel que manda soy yo. Y para ponerle el chicharrón al bolón, Abdalá Bucarán también anuncia su candidatura. Y solo lo hace por hacerle la vida de cuadritos a Nebot. Pero Abdalá, ¿por qué te lanzas de candidato? ¿Por qué me da la gana? No te das cuenta que si te lanzas, divides el voto. Y eso nos va a perjudicar, tanto a mí como a ti. Y el otro, ah, es el que va a salir, ah, otra vez con su sonrisita. Otra vez. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Vamos a una cosa. Yo te voy a mandar ahí lo tuyo. Y hazme el favor. Y desiste. Quítate esas cosas de la cabeza. Mándame la carpeta de tu hijo, de Dalito, para ver si lo pongo en una de mis empresas. Ahí a, no sé, ahí a coger camarón, no sé. Algo ha de saber, ¿no? Ay, mi Dalito. Anda sin trabajo, mi Dalito. Me da vergüenza que anda vendiendo hamburgues. El hijo de un expresidente. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Oye, loco, no es por nada, pero toda esta fragmentación de voto, lo que va a terminar es favoreciéndolo a Correa. Chuta, eso sí que sería terrible y lo sacaría de casillas en el voto. Ustedes se imaginan ese encuentro. ¿Y tú qué quieres ahora, hermano? ¿Te nació el amor otra vez por ser candidato? Pues si puedes escribirme, me escribo. ¿Quieres lanzarte a escribirte? ¿No? De vicepresidente para luego echar al otro y volver a la teta. Ahí es donde se mide uno. Ahí, ahí tienes que verme, pues en la papeleta, competir. Ya deja también para uno, pues ya me toca. Vamos, pues vamos a ir. ¿O qué pasa? ¿Tienes miedo? Yo no te tengo miedo. ¿Qué te pasa, pues? ¿Tienes miedo, compañerito? Te tiembla el bigote. ¿Me tiembla qué? Ah, ¿qué? Compañerito, ¿qué te pasa? A mí no me tiembla nada. ¿Qué te pasa? Yo me he enfrentado a mucha gente. A ti también me... ¡Te me enfrento! ¡Dime algo! Compañerito. Es papel, compañerito. Eso no me duele. Déjame ser candidato, ya. Ya tuviste tu oportunidad, tú también, ya. Déjame tranquilo, ya. Es que enseguida viene la boletana y yo también quiero ser presidente. Y hasta aquí con las noticias, amigos. Nos vemos mañana. Recuerda compartir, comentar y darle like. No olvides chequear los noticieros anteriores. En la descripción te los dejo. Míralos si aún no lo has hecho. Saludos para mis productores ejecutivos. Gracias por todo ese respaldo y ese apoyo. Seguimos creciendo. Tú también puedes ser uno de ellos. Escríbeme al WhatsApp y te digo cómo. Y recuerda comprar tus entradas en la boletería del teatro Las Cámaras. Junto al Hilton Colón, en la avenida Francisco de Orellana. El próximo miércoles 25 de septiembre, 8 de la noche. Te espero para que puedas ver mi show de estándar comedy. Comedia de observación para reírnos de lo que nos pasa, anécdotas y todo ese tipo de cosas. Te espero. Y ya sabes, por aquí te dejo algunos de los videos. Ponte al día, entra a mi canal, revísalo. Sígueme en Facebook e Instagram como Hablando Claro con Nelson Salazar. Y nos vemos hasta el día de mañana. Chau.